¿Qué es la posibilidad de los puestos de trabajo? Bien, es cierto y verdad que muchos puestos de trabajo van a sustituirse por la IA, sobre todo aquellos que sean de repetición, aquellos que se puedan automatizar, pero aquí hay una magnífica oportunidad. Si bien se van a reemplazar algunos puestos de trabajo, van a haber otras oportunidades de puestos de trabajo nuevos y esto hay que aprovecharlo. De hecho, no lo habíamos previsto nadie, estamos delante de una revolución muy bestia, quizá la revolución más fuerte que ha habido. Esto ha sido porque, bien, OpenAI necesitaba financiación, al final liberaron la tecnología, la democratizaron, estuvimos muchos ahí jugando con la tecnología, eso originó que quisiéramos pagar a OpenAI y al final aquí se abrió una carrera donde todas las grandes están ya lanzando todos sus proyectos que tenían previstos quizá un poco más hacia adelante. Eso al final ha sido, o creo que ha sido un gran beneficio para la humanidad y nos toca correr. Yo siempre digo una cosa y es la siguiente, es la IA no te va a quitar el trabajo. Quien te va a quitar el trabajo va a ser alguien que domine la inteligencia artificial. Entonces, aquí, bien claro, aquellos que estén bien formados, aquellos que dominen todas las tecnologías, son los que realmente sí van a sustituir a otras personas que no se hayan actualizado correctamente. Mi relación con la inteligencia artificial empezó precisamente tutorizando un trabajo de final de máster a un alumno que hizo un máster en inteligencia artificial, pero era un máster muy y muy técnico. Entonces, me di cuenta que la inteligencia artificial había llegado para revolucionar las vidas de las personas y de las empresas, pero que la formación y metodología que había hasta aquel entonces eran demasiado técnicas. Entonces, fue cuando dije, esto tenemos que hacer alguna cosa para llevar la inteligencia artificial a puestos de trabajo de personas que están en su día a día y que no necesitan tecnicismos y, en cambio, sí necesitan aumento de productividad. Fue entonces cuando decidí formarme, poner en práctica todo lo aprendido y luego divulgarlo a terceros. El máster en IA aplicado al negocio de un SET es totalmente distinto a la mayoría de formaciones que existen. De entrada, se basa en una metodología 100% online llamada Speedmaster. Speedmaster es un método propio que cree pensando en la mayoría de empresarios, empresarias, gente trabajadora, donde normalmente no tienes tiempo y tienes muchas cosas que la inteligencia artificial en tu trabajo podría aumentar tu productividad. Entonces, al no tener tiempo, no puedes acudir seguramente a formaciones físicas, no puedes acudir a formaciones largas. Y lo que hicimos es micro cápsulas de menos de 20 minutos que solucionan un concepto y que ese concepto es totalmente práctico. Es decir, cualquier estudiante que realiza nuestro máster verá unas sesiones donde inmediatamente podrá aplicar aquello aprendido a su día a día en el trabajo, siendo más productivo y, en consecuencia, más feliz en su día a día. Al ser un máster 100% online, el alumno puede cursarlo a su ritmo. Se trata, como hemos dicho, de cápsulas muy pequeñitas y tenemos alumnos que se animan y cursan muchas clases en un mismo día y eso hace que el tiempo de realización del máster pueda ser el que uno prácticamente quiera dentro de unos mínimos. Normalmente tenemos casos desde dos a tres meses, donde ya finalizan ese máster, hasta los 12 meses máximo que damos para realizar todas las clases. Estamos hablando de más de 100 herramientas, estamos hablando de 8 asignaturas y también estamos hablando de que este máster lo realiza no solamente Carlos Arsermín, en este caso yo, sino un cómputo de profesores muy destacados en IA en su ámbito específico. Pasamos desde marketing a estrategia, productividad y acabamos con temas legales. En el máster lo que planteamos son casos prácticos, casos del día a día de una oficina, de un taller, de una industria. Entonces, mediante ese caso, ponemos una problemática y luego con inteligencia artificial lo que hacemos es resolverlo. Para ello, utilizamos desde ChagGPT, Copilot y también Gemini y os decimos cuándo es mejor utilizar una tecnología u otra. A su vez, hacemos uso de más de 100 herramientas, de más de 100 soluciones que también os vamos a enseñar y, por supuesto, determinamos métodos a seguir para que los puedas utilizar en tu día a día. Los estudiantes del máster tienen distintos perfiles. Tenemos desde directivos y directivas hasta bandos intermedios, pero también estudiantes que quieren aumentar su conocimiento de grado o de máster y añadir un componente tecnológico y muy innovador como es la IA, aplicado sobre todo a la parte práctica. Lo que no son, son perfiles técnicos, porque no es requerido que sea un perfil técnico para cursar nuestro máster. Para todos los alumnis de UNSET, recordad que tenéis un 50% de descuento en el precio oficial del máster. Vale mucho la pena aprovecharlo porque vais a poder ampliar vuestros estudios y dando esta guinda al pastel de lo que significa tener un máster en IA aplicado al negocio, cosa que muchísimas empresas a día de hoy van a buscar y seguramente a futuro vais a ser muy buenos candidatos a encontrar trabajos muy y muy buenos. Como hemos dicho, el máster es 100% online, son micro cápsulas muy pequeñas que tú vas cursando. ¿Cómo lo tenemos configurado? Hay un plan docente, hay una ruta de formación que hemos determinado entre el consejo directivo de los profesores y tú debes de seguir esta ruta. Bien, ¿qué sucede? Cuando tú visualizas una materia, tienes un test muy cortito, un test de unas 5 preguntas más o menos, de autoevaluación. Entonces, debes de autoevaluarte con esas preguntas y tienes dos oportunidades para superar el test. Cuando lo superas, puedes acceder al siguiente nivel. Una vez has cursado todas las asignaturas, justamente al final, haremos también un pequeño examen, siempre es un pequeño examen tipo test, que será un resumen global de todo el máster y si lo superas juntamente con los test superados de todas las secciones, vas a obtener el título propio de EUNSET Business School, uno de los primeros títulos en IA aplicados al negocio que existen hoy en día. Gracias por ver el video.